Música Recapitulamos un poco lo que hicimos en el video anterior, ya que este video es su continuación. Nosotros trabajamos con un cargado rojo, importante, ancho, porque vamos a hacer unos portavelas. Y entonces explicamos cómo se cargaba, cómo se marcaba, los tamaños, etc. Todo eso está en el video anterior, que la tarjetita está saliendo acá y también en la descripción del video va a salir el enlace para que ustedes puedan seguirlo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este video? Este video va a ser muy cortito, como yo les expliqué también en el video anterior, en el capítulo anterior, vamos a hacer los bordes. Estos bordes rojos, importantes, anchos, manos a la obra. Les cuento que esta forma de hacer el borde, esta forma de tejer, se hace súper rápido y se puede usar en cualquier borde de cualquier trabajo. ¿Por qué? Porque se hace solo con filete, entonces eso acelera mucho el trabajo. Y se usa muy poco hilo también. Entonces ese es un detalle que les quiero contar para que puedan aplicarlo en otros trabajos. Entonces parece súper intrincado, pero no lo es. Lo vamos a hacer línea a línea. Yo acá tengo mi hilo, mi hilo acá ya por el borde de mi tejido, ¿ven? Yo lo que tengo que tener cuidado algunas cosas. Primero es que voy a empezar por la última línea, o sea, por la línea más cercana al borde, ¿sí? Entonces mi primera línea de tejido, mi primera línea de filete va a ser acá, que sería esta línea, ¿sí? Bueno, esto voy a darle vuelta para explicarles algo. En esta primera línea de filetes que vemos acá, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta que estos dos hilos que yo voy a tomar sean de ida y vuelta. O sea, acá atrás de la tela está la parte del hilo, de este hilo, que va a ser después como un rulito. Esto ya lo hicimos varias veces, incluso creo que lo hicimos en una cruz. Nosotros lo hicimos en varios trabajos, que bueno, que acá les dejo algunas fotos para que se acuerden, digamos, en qué trabajo hicimos. Y también les voy a dejar las tarjetas de link, para que ustedes hagan link, hagan, perdón, clic y puedan seguir el enlace, el link. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Esto, que esto vaya ida y vuelta, ida y vuelta, que vaya formando esos rulitos, ¿sí? Bueno, voy a dar vuelta para seguir trabajando. Cuidados, voy a tener que si en este primer hilo que yo tengo acá, este no hace así, este no hace acá ida y vuelta, yo voy a tomar este primer hilo solo. Y después voy a tomar estos dos, porque acá atrás yo sí tengo el hilo que pasa por el revés de la tela. Entonces, ese cuidado voy a tener. Lo que voy a hacer acá es, en este caso, ven, yo tomé este hilo solo, porque este es mi hilo de inicio acá, obviamente no tiene pareja, digamos, no tiene ida y vuelta. Entonces, yo hice un nudo acá, tomando la tela. Siempre que llego a estos bordes, ¿sí? Yo tomo la tela. ¿Para qué? Para que esto me quede bien, bien sostenido. La primera, la primera línea de filetes, yo tomo mis dos hilos, como les había explicado, teniendo ese cuidado de que mi hilo vaya y venga, digamos, y tenga ese rulito o esa parte redondita junta. Recuerden que al llegar acá, y esto es del vecino, ese hilo, al llegar acá, acá sí mi hilo hace ida y vuelta, o sea, acá atrás de la tela hay hilo. Entonces, yo para finalizar voy a tomar estos dos, ¿sí? Estos dos más mi tela, para que esto se sostenga bien y no se deforme. Así que continúo y venimos. En la segunda, en la segunda línea de filetes, yo voy a separar los dos hilos que tejí juntos en la vuelta anterior. Entonces, va a quedar como esta forma de V corta, porque los voy a separar. En la tercera vuelta, en la tercera línea de filetes, yo voy a tejer esos dos puntos que tejí juntos en la anterior, voy a volver a tejerlos juntos. Y va a quedar con esta forma de cuadradito. A la cuarta línea de filetes, voy a agarrar, voy a tomar, voy a tejer dos grupos de los que se formaron con la vuelta anterior. Entonces, van a ser cuatro hilos tomados juntos, que son dos grupos de dos. Y para finalizar, la última ya, voy a tomar otra vez los hilos de a dos para terminar mi diseño. Y de esta forma queda este diseño de bordes que les traje. Vemos así como queda todo el trabajo terminado, ya con el centro tejido con los arbolitos, con las lucecitas y con ambos bordes terminados. Como yo les dije, esta forma de tejer bordes, donde usamos solamente punto filete, es muy sencillo, es muy fácil. Y cuando necesitamos hacer trabajos rápidos y trabajos, digamos, que querramos que tenga un efecto, pero que no queremos, digamos, tardar mucho, este tipo de bordes es ideal. ¿Por qué? Porque se hace rápido, gasta poco hilo y su efecto es realmente muy lindo. Y además es fácil de hacer. Todavía no lo voy a poner en el lugar final donde va a estar. ¿Por qué? Porque necesito terminar este que todavía está vacío, que lo vamos a hacer. Espero que les haya gustado y en el próximo video vamos a ver el tejido que está cargado en color verde para que todos podamos aprender. Son dos modelitos que vamos a ver de estos adornos navideños diferentes para, bueno, seguir usando nuestro tradicional nandutí en objetos nuevos y en forma nueva de usar este tan querido y tan apreciado tejido paraguayo. Nos vemos en el próximo video.